El programa David Lizarazo Castillo Gracias infinitas a cada uno de quienes nos permiten ingresar a sus hogares Primero a través de nuestro cable operador digital Las redes sociales, el Face, nuestro canal en Youtube Muchísimas gracias De verdad, a diario recibimos mensajes, notas, comentarios Que tienen que ver con la actividad que hemos venido desarrollando Desde el canal Guanavisión Ubicado en Piedecuesta, Santander, República de Colombia para el mundo Hoy, este programa, este espacio Está dedicado al municipio de Matanza Matanza es en el departamento de Santander Hace parte de Matanza, de la provincia de Sotonorte Provincia de Sotonorte conformada por los municipios de Tona, Betas, Suratá, Charta, Matanza y California Hace un par de días Realizamos un corto video Un pequeño comentario Acerca de alguna información Que obtuvimos, por supuesto, de muy buena fuente Allí en el municipio de Matanza Realizado el mismo video que ustedes conocen En el cual pues Hacíamos referencia a algunos temas Muy puntuales Pues Varias personas de allí Nos contactaron Hoy si quiero Públicamente pues Agradecer y manifestarles Que se hizo Con mucho respeto Con cultura, con educación En casi todos los casos Y por sobre todo Desde el contacto personal O sea Nos tomamos el trabajo De regresar esa comunicación Y correspondía por fortuna A la persona Que nos dijo Que se identificó Con nombres y apellidos Para hacernos el comentario respectivo ¿Cuál es el propósito? El propósito es Buscar la verdad Verdadera Poder llegar A que unos y otros y todos Es el propósito de este programa Quedemos satisfechos Contentos Porque pues Siempre Siempre habrá Opinión contraria Siempre Habrá Opinión distinta Diferente Y pues Qué bueno que se les dé la oportunidad A unos Y a otros El propósito Porque ustedes conocen El perfil del programa Que no es De polémica Que no es De debate Pero sí Nosotros En el entendido De que somos Un medio de comunicación Y hoy También debo agradecer Se nos sintoniza En demasía No solo A través de nuestro cable operador En municipios donde Por fibra óptica Se obtiene la señal En ebrija En algunos sectores De Bucaramanga De Florida De Girón De Piedecuesta Que en Curios Que en el sector De la hormiga Etcétera Que a través de nuestro canal En Youtube Y el Face También feliz Y afortunadamente Llega esa información Entonces A raíz de este comentario Varias personas Se comunicaron con nosotros Ustedes vieron El domingo anterior Con fecha de hoy A Don Julio César Medina El ex concejal De Santa Cruz De la Colina Que vino acompañado Por Don Israel Jaimes Cabrera Que es el vicepresidente De ASO Juntas También es el presidente De la Junta De Acción Comunal De la vereda Líbano Y que es el presidente De la Asociación De Padres De Familia Y allá Pues ese día Nosotros Con ellos Ofrecimos un espacio Primero para ponernos En contexto Para que de pronto Pues tuvieran También ellos La oportunidad Y la posibilidad De dar a conocer Pues Sus puntos de vista Pero adicionalmente Pues conocer Un poco más Del concejal Julio César Medina Del vicepresidente De ASO Juntas Matanza Don Israel Jaimes Cabrera Creería Que quedamos En deuda Y quedamos En deuda Porque a partir De allí Pues también Han surgido Más interrogantes Interrogantes Que tiene la comunidad Interrogantes Que tiene el ciudadano Común y corriente Por esa razón Por ese motivo Yo le decía Al concejal Julio César Medina Le manifesté A Don Israel Jaime Escabrera Vicepresidente De ASO Juntas Que como nos gustaría Poder tener Aquí en mesa De trabajo Poder compartir Con la alcaldesa Mónica Estela González Hernández Incluso ese día Yo les hacía referencia Que cuando ella Participó Para La alcaldía En el cuatrenio Anterior Doña Mónica Estela González Hernández Pues nos había Acompañado Para la época En un programa La tormenta Política De Radio Primavera Y que fue allí Donde la conocimos Ella en aquella ocasión No logró Pues los votos Ni el respaldo Para Ser La primera autoridad Del municipio De Matanza Pero Vea usted Que volvió a colocar Su nombre A consideración De los electores Y pues fue Ungida Y hoy es La primera autoridad Doña Mónica Estela González Hernández Antes de proseguir Queda abierta Esa ventana Para la Alcaldesa Como me gustaría Para los demás Concejales Para los líderes Obviamente Pues esto No lo podemos Convertir En que cada Tres días Pues venga De ese mismo Municipio Una persona Pero si En el tiempo Prudencial Como me gustaría Que doña Mónica Estela González Hernández Pues viniera Y nos acompañara Y de pronto Nos aclarara Algunas dudas Dudas Que no son mías Dudas Que han surgido De muchos De muchos De los habitantes Del municipio De Matanza Que ellos De pronto Pues Me manifiestan No habíamos tenido La oportunidad De que algún Comunicador Algún periodista Algún espacio Radial Algún programa De televisión Nos tuviese En cuenta Porque ellos Tienen Preguntas Es que suele ser Por ejemplo La política Dinámica Muy cambiante Por eso Yo a los Que ejercen Esa profesión Yo nunca He hecho Política Yo jamás He aspirado A ningún cargo Yo no he Trabajado Un solo día Con el Estado Les digo Es prudencia Y no hablo De Matanza Hablo de todos Absolutamente todos Hay que ser prudente En la política De manera especial Porque es cambiante Usted hoy Está en este bando Y mañana Deja de estar Y si usted Cuando estuvo En el otro bando Como dicen Sé humilde En el triunfo Para que sean Benévolos Contigo en la derrota Pero por sobre todo Respetuoso De esa política Decente Que estamos Adoleciendo Cuando usted Gana Pues que dicen Que el que gana Es el que goza Lo dijo Candanosa Pero que no Es menos cierto Tampoco Que hay que ser Respetuosos Hay que ser Coherentes Porque a veces Cuando Se está Incómodo Usted escucha De esa persona Voces disonantes Y después Cuando se acomoda O en el mejor De los casos Lo acomodan Pues dicen Que en barriga llena Boca cerrada Y no hago Referencia Les repito Para no Equivocarnos Del municipio De Matanza Porque no Faltó Por ejemplo Quien Yo nombré Un corregimiento Y hubo Y hubo alguien Y hubo alguien Que me dijo Se estaba diciendo Que ese corregimiento No es de Matanza Pues Nadie está Diciendo eso O sea Matanza Es una sola Sus peredas Sus corregimientos Que a propósito Por ejemplo El Pajuil Está De fiesta Para este próximo Fin de semana Igual que En el corregimiento De Cachirí Igual que En el municipio De Tona Están de ferias Y fiestas Allí en el Pajuil Entiendo Que se trata De celebrar Un aniversario Se trata De Hacer una actividad En Cachirí Son las ferias De San Isidro El Labrador Etcétera Ya he hecho Esa Otra aclaración Por ejemplo Hoy Me preguntan Dicen Es que Hay incluso Audios Y hay videos Y esto no es Para generar Más polémica Yo entiendo Sí Yo entiendo Pero que En cierto momento La opinión Era contraria Se maltrataba Digámoslo Tal cual Y se Hacía Buya Y ruido Y eco De la Mandataria Pero pasados Algunos días Parece que Eso se calmó Se tranquilizó Se solucionó Yo digo Pues Muy bien O sea A mí Personalmente Me alegra Profundamente Que Las cosas Se puedan Solucionar Que se pueda Conciliar Que se pueda Segar a un acuerdo Pero Vea usted Que De inmediato Me llega Procuraduría General de la Nación Queja Denuncia Esto 15 del 04 Del 2024 Fecha de presentación Este quejoso Que lo hace Que lo hace Que lo hace No Que lo hace Por ventanilla De manera Anónimo Ahí en la Procuraduría La señora Berenice Maldonado Blanco Actual concejal Del municipio De Matanza Vivió en la ciudad De Bucaramanga Y no tiene derecho Al pago De transporte De acuerdo Al acuerdo Municipal Del reglamento Del reconocimiento Del pago Del transporte Y que es el Conocimiento De la mesa Directiva Y la secretaria Del consejo No hicieron Ese control Por el contrario Le autorizaron Su pago Ahí está Tema Que se refiere Los hechos Presupuesto País Colombia Razón social Entidad Personería Municipal Matanza Santander Procuraduría General De la Nación Queja Denuncia Es una Queja Denuncia Que O obliga O que Mejor Le solicita Mejor Es Termino Mejor Que le solicita Al señor Personero Municipal De Matanza Donaldo Hernández Villamizar Pues Muy comedidamente Me permite Un honorable Que este Despedazo Mediante Tata 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 De la Prova Visita Especial A las Instalaciones Del honorable Consejo Municipal De Matanza Santander Con el fin De solicitar Obtener La siguiente Documentación Y dar Cumplimiento A la Comisión De Referencia Una Comisión Acta De Elección Acta De posesión Certificación De Tiempo De Servicio Formato Único De Hoja De Vida Honorarios Recibidos En el curso del año 2024 Por Berenice Mandonado Blanco Julio César Medina Y De Quien En este Año Anterior Haya 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 Ejercido Como Presidente Del Consejo Municipal Reglamento Interno Del Consejo Vidente Bueno Para Se Habla Se Habla De Alguna Falsedad En Documento Público Y También De Daño Fiscal Yo No Se Quien Podra Estar Detrás De Esto La Verdad No Se Me Dicen Además Es una Fuente De Alta Fidelidad Que Ya La Personería Estuvo En Santa Cruz De La Colina Tomando Digamos Que Que Algunas Declaraciones Este es un Tema Aparte Que Me Enviaron Que Ellos Quieren Que Se Les Sea Una Respuesta No La Tengo Yo Yo Lo Que Hago Es Servir De Puente Y Transmitir Les Esta Inquietud Que Se Tiene Que Se Presentó Además En La Procuraduría General Pero Sede Electrónica También Algunos De Los Habitantes De Matanza Están Muy Preocupados Y Manifiesten Que Quieren Saber Quien En El Fondo Es 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 La Persona Que Contrató Una Ruta Escolar De La Vereda San Carlos Al Colegio Liscano Flores Dicen Ya Sabemos Algunos Habitantes Quieren Saber Obviamente Obviamente Usted Sabe Que Hay Tercerización Eso Todo El Mundo Lo Entiende Eso No Es Fácil Las Empresas Que Se Constituyen En Época Electoral Empresas Que Ya Existen Empresas De Amigos De Parientes De Vecinos De Gente Cercana No Estoy Hablando Para El Caso Del Transporte Escolar De Estabilidad San Carlos Del Colegio Liscano Flores No Estoy Hablando De Matanz Exactamente Estoy Hablando De Todo En General De Esas Empresas Electorales Entonces Estos Comentarios Son Los Que Nos Han Venido Haciendo Los Que Nos Han Llegado Y Los Que Pues Me Obligan Digámoslo De Alguna Manera Hoy A Transmitirle A Quien Pueda Dar Respuesta A Estos Interrogantes Y Algunos Otros Que Vienen También Nosotros Manifestamos En Este Corto Video De La Contratación De Las Personas Que Laboran Allí Municipio De Matanza De Las EPS De Los Integrantes De La Administración Municipal En El Entendido De Que En Un Municipio Pequeño Pues Quien Más Puede Generar La Posibilidad De Un Trabajo Es En Municipio Y De Que Eso Se Acostumbra Usted Va Por ejemplo Al Municipio X Y Allá Encuentra Que El Secretario El Personero Que Es Por Concurso Ya Se Sale El Resorte No Es De Nombramiento Es De Otra Parte Eso No Es Descubrir Que El Agua Moja Ni Es Tampoco Pretender Defender Por Lo Que Pase Claro Que Una Persona También Me Hace Saber Que Pues Ellos No Tienen Mucha Preocupación Por El Tema De Los Compromisos Que Adquirió La Alcaldesa En Campaña Porque Se Manejaba O Se Transcribían Los Compromisos Que Se Adquirían En Las Familias De Ayudas De Colaboración Temas Por Resolver Es Que Pues Esas Agendas Y Esas Notas Y Esas Solicitudes Hechas Por La Comunidad En Campaña Pues Deben Estar Ahí A la Mano Y Al Alcance De Las Personas Y Que No Va Haber Ningún Inconveniente Que Eso No Va A Tener Problema Alguno Vea Usted Eso Si Me Llamó Poderosamente La Atención Y Yo Felicito Hoy A Doña Mónica Estela González Hernández Ojalá Todos Los Candidatos Fueran Así De Aplicados Que Bueno Que Se Vaya Escribiendo Para Esta Familia Para Este Para Aquel Para Fulanito Para Sutanito Porque De todas Maneras Son Compromisos No Pues No Faltará Quien Diga Compromisos De Políticos Son Compromisos Entonces También Se Habló De Los Contratistas De Algunos Nombres Yo Poseo Porque Eso Pues Hoy Es Fácil De Usted Ubicar De Usted Obtener Esa Información Yo La Tengo Y No Es Que Sea Ningún Delito Ni Que Sea Una Falta Grave Al Reglamento O Que De Para Una Sanción El Hecho De Que Las Personas Que Allí Estén Trabajando No Sean Ahí De La Región Del Municipio Etcétera Etcétera Bueno Bueno Vuelvo Y Les Digo Eso Pasa Hasta En Las Mejores Familias Pero Es Para Manifestarles Que Cuando Se Dijo Es Porque Se Posee Como Dicen Los Abogados El Acervo Probatario Aquí Por Ejemplo Figura Ahora Pues Yo También Entiendo Que Si En Ese Municipio X O Y Se Requiere Un Personal Calificado Especializado Y No Se Encuentra Y Pues Obviamente Hay Que Contratarlo Edu Arribas Perea Presta De Servicios Profesionales Para La Representación Judicial Extrajudicial Entiendo Un Abogado CPS Cinco Millones De Pesos Aparece También Por Acá Tidier Estive Henao Suárez Cuatro Millones Ochocientos CPS Prestación De Servicios Profesionales Al Municipio De Matanza Para Fortalecer Y Optimizar La Administración Municipal Pública Que Bueno Freddy Fernando Riaño Salinas Seis Millones Prestación De Servicios Profesionales Especializados Para La Asesoría Jurídica En Asuntos Contractuales Del Municipio De Matanza Santander El Profesional El Especialista No Es Para Ruborizar Javier Ricardo Rodríguez Pinzón Siete Millones Prestación De Servicios Profesionales Como Abogado Especializado Brindando Brindando Asesoría Jurídica Para El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Del Municipio Matanza Santander Ahí Sigue Una Lista Isaura Plata Díaz Cinco Millones Prestación De Servicios Profesionales Como Contadora En El Área Administrativa Y Financiera Para Llevar La Contabilidad General Mundial Una Contadora Pues Imagínese Usted Jenny Viviana Ardila Giraldo Cuatro Millones Prestar Los Servicios Profesionales En Las Diferentes Actividades Desarrolladas En La Oficina De Planeación Del Municipio Plus Dey Alejandra Durán Rojas Prestar Los Servicios Como Enfermera Seguimos Eso Hay Un Largo Listado Por Acá Emerco S.A. Prestación De Servicios Como Apoyo A Gestión Para Fortalecer La Secretaría De Salud En El Seguimiento De Operación Del Régimen Subsidiado Municipio De Matanza Santander Emerco Aquí Está Laura Carolina Álvarez Medina Prestar Los Servicios Profesionales Como Abogado Para El Apoyo Jurídico A Tesorería Municipal También La Tesorera Obvio Necesita Gestitec 23 Millones 3 3 3 3 3 Oye Puros 3 El Único Dos Es El Primero Prestar Servicios Profesionales En El Apoyo Asesoría Orientación Y Acompañamiento A La Formulación Del Plan De Desarrollo Municipal ¿Cuánto costaría El Plan De Desarrollo? Bueno Una buena Pregunta Para Los Amigos Que Allá Están Cercanos Aquí Seguimos Pasando Ahí Las Oscar Iván Chaparro Aparicio De Planta Libre Nombramiento Asesor De Planeación Dice Acano Vive En Los Santos Santander Irma Delgado Ferreira De Planta Secretaría De Gobierno Viene De La Administración De Tona Trabajo Con El Primo De La Alcaldesa En Alcaldía Rionero Yo no Sé Si Eso Sea Cierto Eliana Gamboa Vargas De Planta Tesorera Municipal De Bolívar Santander Lo Único Cierto Es Que Nosotros Tenemos El Listado Que Todos Lo Pueden Tener Esto No Es Que Sea Un Secreto No Es Que Sea Solo Para Unos Y Algunos Habitantes Del Municipio De Matanza Estaban Diciendo Haciendo Referencia A Un Contrato Firmado Por La Corporación Para El Fortalecimiento Del Desarrollo De Santander Fort De San Silvia Carolina Salazar Martínez Mónica Estela González Hernández Alcaldesa Municipal Yo Lo Poseo Por Si Alguno Lo Requiere Ese Fue El Compromiso Que Hicimos Objeto Prestación De Servicios De Apoyo Logístico Para Desarrollar Actividades Culturales Deportivas Recreativas Y De Integración En Conmemoración Del Cumpleaños Del Corregimiento De Santa Club De La Colina Del Municipio De Matanza Santander Contratante Municipio De Matanza Santander Representante Legalmente Por O Mejor Representado Legalmente Por Mónica Estela González Hernández La Cédula De Ciudadanía Contratista Corporación Para El Fortalecimiento Del Desarrollo De Santander Fort De San Silvia Carolina Salazar Martínez Para Que Les Quede Claro La Cédula De Ciudadanía Donde Está La Oficina En La Calle 104B Número 15 A11 Torre De Verona En Bucaramanga Está El Correo Supervisor Secretaría De Salud Desarrollo Social Y Económico Municipal Valor Inicial 53 Millones 491 Mil 700 Bueno Pesos Tres Días Contra Rescripción Ese Es el Contrato Pues Ustedes Allá Pues Que Estuvieron Sonido Maestro De Ceremonia Animador Personal De Logística Garantizar La Hidratación De Los Participantes Que Más Dice Por Acá Orquesta Lugar Corregimiento Santa Cruz De La Colina Vamos A ver Que Más Dice Por Acá Bueno Vamos A ver Orquesta El 4 De Mayo Lugar Corregimiento Presentación De Una Hora Y Media Para Orquesta Con Seis Músicos En Vivo Show De Música Tropical Con Lo Mejor De Los 50 Joselito Pastor López Carranga O sea Esa es la música Que se iba a interpretar No vayan a creer Que Iban a traer A Los 50 Joselito Con esa Plata Es que aquí También Como Las Gentes Suelen Confundirse Muy Fácilmente Solimos Confundir Carranguero En El Siguiente Bueno Requinto Tip Todo Esto Lo Que En Un Contrato De Estos Se Debe Dirigenciar Ahí Está 53 Ahí Está La Sumatoria De Todo Para El Que Quiera Verificar Para Este Muy Interesado En Conocer Un Poco Más No Conozco La Corporación Para El Fortalecimiento El Desarrollo De Santander Fort De San Pues A La Señal Alcaldesa Pues Fue Conocación De El Contrato De Prestación De Servicio De Apoyo A La Gestión Para Para La Conmemoración Del Cumpleaños Del Corregimiento Santa Cruz De La Cual Eso Es Pues Aquí Como en Todas Partes No Se Cuece Nada Si Lo Que O O Usted Está En Esta Esquina O Cuando Está En La Otra Esquina Yo Por Eso Siempre Les Les Digo A Los Funcionarios A Los Gobernantes A Los Servidores Públicos Hay Que Hacer Las Cosas Supremamente Claras Y Tener Mucho Cuidado No Porque Hoy A usted Lo Acompaña A este Que Estuvo En Campaña De pronto Mañana No De pronto Este No Quiere Que Este Llegue Entonces Encarga De Colocarlo Mal Allá Con La Persona Que Toma Las Decisiones Y Así Sucesivamente Pero Pero Hay un Pero ¿No? Yo Soy De Victoria Final La Victoria Final Es Cuando Te Paras Frente A Dios Y Logras Demostrarle Que Usted Ha Orado Bien Porque Entre Cielo Y Tierra No Queda Nada Oculto Temor Atenas Política Que Tienen Tantas Cosas Este Viene Y De Pronto Mañana O Pasado Mañana Las Cosas Son Diferentes Vamos Al Corte Y Regresamos Para Profundizar En Otros Temas De Nuevo Yo Quiero Muy Respetuosamente Muy Respetuosamente Muy Respetuosamente Solicitarle A A La Hoy Pronto No Conozco Quien Sea No Se Presidente Del Consejo Municipal Concejal Por Allá Yo La Verdad En Campaña Estuvieron Una doctora Que entiendo Fue Personero Personera Vino Nos Acompañó Fluida Con Pasa Pasa Matanza Pasa En Todas Partes Pues Es Muy Fácil Identificar Las Personas Por Matanza Llega Un Bus El Día De Las Elecciones De Desde El Momento En Que Desciende Esa Persona Buscando Una Tienda Buscando Un Baño Buscando Un Restaurante O sea No Es Eso Es La Trasumancia O El Trasteo De Votos Que Ha Existido Y Como Muchos Otros Delitos Porque Es Un Delito No Se Ha Venido Castigando Y Ha Hecho Carrera Mire Hasta Dónde Vamos Y Dónde Hemos Llegado Y Dónde Terminaremos Terminaremos En Que Las Gentes Que No Pagan Impuesto Que No Tienen Nada Que Ver Ni Nada Que Perder Ni Nada Que Hacer En Un Municipio Terminan Eligiendo El Gobernante El Mandatario Ojo Vuelvo Y Les Repito No Es El Caso De Matanza Eso Es En Casi Todos Los Municipios Vea Lo Que Ocurre Vea Lo Que Pasa Vea Lo Que Sucede Eso No Es Descubrir Que El Aguamo Muchos Municipios Uy Campañas Yo Escuchaba Vienen De Para Acá Los Vamos A Llevar Para Allí Los Vamos A Traer Les Vamos A Dar Almuerzo Se Les Paga El Transporte No De Locos Porque Por ejemplo Pues En Las Ciudades Grandes Ustedes Entenderán Que Ya Pretender Ganar Una Alcaldía Con Un Trasteo De Votos Para La Ciudad Bucaramanga Serían Palabras Mayores Pero Lo Que Si Se Puede Es En Un Municipio Donde Con 50 Votos 30 Votos 150 Votos Incluso Recuerdo Que Municipio De Charta No En Esta Elección Sino En La Anterior Se Hablaba De Que Los Habitantes De Ese Municipio Se Han Apersonado Para Tratar De Evitar Que De Pronto Vinieran Votaran Y Terminaran Eligiéndolo Que Es Lo Que Yo Digo Yo Pues No He Sido Político Nunca He Participado No Lo Voy A Hacer Ya Le Vocación Nada Pero Si Les Digo Es Triste Que De Pronto Se Tenga Que Elegir O Se Elija Una Persona Que No Tenga Nada Que Ver Con Ese Municipio Que Se Lleve A Votar Usted Usted Que Lo Permite Usted Que Lo Hace Por Ganarse 50 Mil 100 Mil Peces Que No Sabe El Daño Tan Grande Que Le Está Generando Que Le Está Causando A Los Demás Pobladores Bueno Que Elija En Su Sabio Saber Y Entender Allá Y Que En El Municipio El Pepito El Pueblo Es Soberano Y El Pueblo Se Pronunció Y El Pueblo Eligió Pero A mi Si Me Duele Personalmente Cuando Se Habla De La Trasumancia Del Trasteo De Votos Porque Son Nómadas Son Comerciantes De La Política Son Traficantes De La Política Van Y Votan Hacen El Daño Y Se Regresan Es Un Daño De Pronto Gana La Misma Persona Pero Sin La Necesidad De Esos Con Nos Después De Este Espacio De Este Programa Pues Se Haya Tomado El Trabajo De Escucharlo En Todo Su Contexto Porque Aquí Hay Cositas Que Se Han Generalizado Aquí No Se Está Señalando Absolutamente A Nadie Aquí Estamos Sirviendo Nosotros De Puente Entre La Comunidad Y Los Habitantes De Un Municipio Bellísimo Espectacular Que Oiga Y Qué buena Esta Oportunidad De Hablar Del Municipio De Matanza De Poderle Responder A Algunos Amigos Interrogantes Que No Me Hicieron Si No Se Hacen Ellos No Es A Mí Sino Que Pues Ellos También Allá Como En Todas Partes Se Preguntan Se Retroalimentan Pasemos Esa Página Y De Nuevo Pues La Invitación Ojalá Algún Día Viniera Por Acá El Señor Presidente del Consejo Si Algo Tiene Por Decir Algún Concejal La propia Alcaldesa Mónica Estela González Hernández Les Repito Yo tuve Con ella Pues En alguna Otra Oportunidad Hace unos Cuatro Años Una Entrevista Cuando Aspiró También A la Alcaldía Tuve Información Eso Si fui Yo Porque Ya se Había Hecho Público Esto No Es Secreto De Que El 24 De Mayo Se Iba A Reunir El Señor Gobernador Los Alcaldes De Cada Uno De Los Municipios De La Provincia De Soto Norte Es Es Alcalde De California Alcalde De Suratá Alcalde De Matanz Alcalde De Charta Alcalde De Tona Alcalde De Betas Y Pues Doy Digamos Que Ese Orden Para Poder Recordar No Faltará Quien De Pronto Le Eche Limón A La Leche Sal Al Tinto Es Que Tiene Más Amigos En California En Todos Los Municipios Hay Amigos Es Una Provincia Bellísima Espectacular Que Se Llama Soto Norte Se Había Programado Para El Día 24 De Mayo Este Encuentro Incluso Había Invitado El Señor Gobernador Por Alguna Razón Que Todavía Pues No Está Muy Clara Quien Sabe Que Sería Que Acontecería Que Pasaría Que Sucedería Pues Se Pospechó Para El Día 5 De Julio Yo Yo De Manera Personal David Lizarazo Castillo A mi Me parece Que Aquí Lo Importante Es Que Se Haga Y Que Se Cumplan Las Expectativas Se Cumplan Las Expectativas Que Eso Responda A Que Al Querer De Esa Provincia Que Eso Responda A Las Solicitudes Respetuosas De Esa Provincia Que Eso Responda A La Problemática De La Provincia Se Anuncia Para El Día 5 De Julio Yo Llego Ahí De Pronto Por Alguna Razón O Circunstancia Se Vuelve A A Plazar Se Cambia De Fecha Entonces No Nos Vayan A Decir Que Fuimos Nosotros Los De El Error Ya Está Fechado 5 De Julio Ojo 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 Para Todos No Ojo Para Todos No Solo Los Del Municipio De Matanza Entiendo También Que Dos Concejales Fueron Los Que Lideraron Hicieron Esta Propuesta Es Que En Últimas No Es De Ellos Es De Todos Porque Si Se Logra Hacer Si Se Logra Que El Señor Gobernador Asista Y Lo Demás Ya Les Voy A Contar El Saldito Todo Se Beneficia Ojo Que Esto Si es Para Difundir Ojo Que Esto Si Es Para Contar Ojo Que Esto Nos Sirve A Todos Absolutamente A Todos Si Se Hace El Día 5 De Julio Ya Se Habla De Una Oferta Institucional De La Gobernación Que Es Una Oferta Institucional Que Van A Venir O Van A Asistir O Van A 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 Secretario De Despacho Del Señor Juvenal Díaz Mateus Del Señor Gobernador Los 14 Que Adicionalmente Se Ha Dicho Que Va A 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 De La Registraduría Eso Es Lo Que Nos Han Dicho Si De Ser Así Pues Vea Que Es Una Intuiría Yo Que La Defensoría Del Pueblo También Creería Yo Pensaría Que Van A 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 Expertise A 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 fui yo, como el que tiene el balón cuando éramos pequeños entonces él decía pidamos o sea, organicemos los equipos y el dueño del balón, pido primero no usted, entonces me llevo el balón y después de iniciar el partido que fue penalti, no fue penalti y me llevo el balón entonces aquí a veces la gente es muy quisquillosa o sea, a veces rasquinita porque fue la idea de él que la idea no fue mía entonces como no fue mía no se hace y si se hace voy a hacer toda la fuerza vida y por haber porque las cosas salgan mal eso a mi personalmente no me parece que está bien la envidia es el egoísmo por la superioridad ajena la envidia, la envidia el egoísmo por la superioridad ajena haga propuestas ustedes si es cierto que esto fue iniciativa de dos concejales o del consejo de Matanza no sé si sería iniciativa del propio señor gobernador que su amor sin límites por la provincia de Soto Norte pues lo llevó a tomar esa decisión aquí lo importante es que el día 5 de julio todo lo que se anuncia se cumple que vaya el señor gobernador no es para como dicen ay que lo vamos a coger aquí que lo vamos a comprometer no se trata de eso si el señor gobernador va es probable que el alcalde no el ciudadano pues tenga la oportunidad brevemente no porque pues aquí no faltará entonces el que quiere hacer uso de la palabra me imagino que la logística la colocará la gobernación no sé cómo se hará para utilizar la palabra en qué orden tú diría yo que irá señor gobernador los alcaldes no sé si los concejales o los presidentes únicamente no sé las juntas de acción comunal por lo menos creería yo que las juntas no que el presidente hace juntas de California de Suratá de Tona de Betas de Charta de Matanza de California creería yo creería yo porque si no entonces pues estaríamos hablando por lo menos de un de una actividad de ocho días pero digamos que sea así digamos que sea así entonces esto ah pues que se aprovechen ah también me hablaron de que hay algunos congresistas que ya habían digamos adquirido el compromiso si habían invitado o habían agendado que iban a ir que iban a acompañar eso es lo que yo sé no sé no sé y que algunos senadores también habrían dicho que iban a ir que iban a acompañar que iban a estar en esa importantísima importantísima actividad eso es para el día cinco de julio diputados me dicen volví y repito para evitar me dicen me dicen me dicen que once diputados ya habrían confirmado diputados pues son la voz de el departamento y que bueno que los diputados vayan y se den cuenta y a través de sus propios medios conozcan bueno ah y también también pues me hablaron en las que habían cositas de la administración anterior que habían quedado me mostraron algunas fotos que esto costó seiscientos millones dos habitaciones aquello y pitos y bueno yo la verdad tengo como en este caso les estoy diciendo tengo el listado me enviaron también lo de los dos concejales eso sí qué pena y qué vergüenza no poderles decir yo no puedo imaginarme quién estará detrás de eso lo único cierto es que ya la personería y si esto no corresponde a la realidad yo sí le ruego el favor a quienes me llaman así que como me llaman para una cosa que me llaman para la otra yo no tengo el contacto del doctor donaldo hernández villamizar si de pronto alguien o de pronto el propio señor personero me gustaría para poderle preguntar para poder saber para poder conocer a ciencia cierta si es eso así así de sencillo que si ya pues se hizo la actividad esta que estaba para vamos a ver eso para cuando mayo 27 mayo 27 y que ya estarían por allá tomando algunas declaraciones igual con la administración anterior yo yo escucho todo así yo aquí no tengo compromisos con nadie compromiso es la comunidad porque yo sé que cuando usted es simpatizante militante usted está siendo parte de la administración lo menos que puede hacer es defenderla o sea yo lo haría también y cuando está en el otro bando pues también de pronto hace lo propio pero es con el acervo probatorio con las pruebas con las cosas en la manito pero atención amigos de Matanza también supe esta información la conocí ustedes saben que el puente de la playa ya está digamos que a tiro de cañón para su inauguración yo no sé si ustedes recuerdan amigos de Matanza y allá de Zulatá y de California propio Charta que ese puente pues hablaron de ocho meses para su construcción pero como hay tanto imprevisto y como en lo público es todo tan difícil tan complicado que hayan hablado de ocho meses y yo no sé si ustedes llevan las mismas cuentas o yo el que estoy defasado ya va para tres años entonces se habla de que se van a construir las vigas el señor contratista para el puente del tanque y que serán cuarenta y cinco días no obviamente toda obra genera incomodidad eso no es descubrir que el agua moja yo no estoy criticando lo que quiero es que el plan de contingencia ¿sí? entre a mitigar de verdad un poco el sufrimiento de la agenda es que se habla de cuarenta y cinco días de cierre permanente ay no faltará que toca dar una vuelta pues se da la vuelta ¿cómo está la vuelta? ¿cuánto más tiempo se gasta en ese recorrido? ahí en la playa pues hay un puente militar que dicen que es en dos o en tres días se arma y se desarma es lo que ellos dicen yo a donde voy es ¿por qué no se gestiona? así como a veces se critica tanto se denuncia tanto se demanda tanto porque es que a veces el pobre mandatario el gobernante ¿cuántas demandas llevan ya los concejales los diputados los gobernadores los alcaldes en todos los municipios y departamentos del país? a nadie se le niega un test así como se utiliza toda esa energía para eso ¿por qué no miran? ¿por qué no exploran? ¿por qué no aprovechan la oportunidad? si esto se logra yo creería que es más importante que estar peleando tanto por bobadas que estar diciendo cosas que no corresponden a veces a la realidad y estar colocando en tela de juicio personas y situaciones que no son ciertas ¡ojo! el puente del tanque después no digan que no se les advirtió que no se les recomendó que no se les dio para finalizar yo les vuelvo a repetir que todo está sujeto que bueno sería señor alcalde anterior tiempo sin verlo si tiene por ahí algo por decir por aclarar que bueno mire aquí con cultura con educación con mucho respeto les repito acá estuvo el concejal Julio César Medina podrá ser testigo de excepción de cómo se trató también estuvo acá don Israel Jaime Cabrera también y lo que hemos dicho es lo que han manifestado de un lado y de otro lado porque pues aquí tampoco nos vamos nosotros a poner a decir que no que únicamente hemos escuchado a unos se escucharon a unos y pues se vinieron los otros apenas normal apenas lógico ojo con el puente señor aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo que sin ti mi vida no tiene sentido señor hazme sin odio sin miedo y sin envidio alegre sereno firme concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima Dios bendiga grande y abundantemente a todos los habitantes de Matanza ojalá podamos aclarar todas las dudas ojalá el 5 de julio el señor gobernador la oferta institucional y demás llegue al coliseo de Matanza para beneficio de toda la provincia de Soto Norte porque no ah no es que baja Matanza ah pero es que para ir un día Matanza al otro día Suratá al otro día Charta al otro día Tona al otro día California difícil complicado allá se puede aprovechar esa oferta institucional ojalá Dios nos dé vida y licencia para tener la oportunidad de que de llegar a sus hogares en una próxima oportunidad que Gracias por ver el video.